En las últimas horas, este sujeto, identificado como Víctor Osvaldo Mel Larrea, de 37 años, fue detenido por agente de inteligencia de la comisaría Cesariatas Castro, debido a que sobre él pesaba una requisitoria por intentar ingresar objetos prohibidos al penal del Milagro en el 2014. Su búsqueda fue ordenada por el séptimo juzgado de Trujillo para que afronte este proceso. En la inteligencia teníamos que los fines de semana, en la piscina municipal, que está por la avenida Grau, siempre hay un lugar donde venden bebidas alcohólicas. Y teníamos información de inteligencia que un sujeto que tiene requisitorias se encontraba siempre a cuidar los fines de semana. El día de ayer se le ha podido ubicar en hora de la noche a este sujeto Víctor Osvaldo Mel Larrea. Según información policial, esta persona fue trabajador del Instituto Nacional Penitenciario INPE y en uno de sus zapatos en el año 2014 trató de ingresar 34 chips. De diferentes operadores de telefonía al mencionado recinto carcelario. ¿Tenía familiares? Seguramente, parece que ha sido trabajador del INPE en Trujillo. Ah, posiblemente haya sido trabajador. ¿No se asegura? No, pero la información es que él ha querido, pretendía ingresar 34 chips de celulares al penal. ¿Y esto con la labor de inteligencia? Manejo de fuentes humanas y la labor de inteligencia que viene siendo personal de la Comisaría de Tejato. El jefe de la mencionada delegación policial, comandante César Quirós, señaló que en promedio son 50 personas requisitoriadas que mensualmente son detenidas. ¿Cuántos requisitoriados logran con ellos? A la semana un promedio de 10 requisitoriados. ¿Y el mes de la semana son 40? Hay semanas en que sí hacemos, hay semanas en que a veces por el mismo trabajo que tenemos los conflictos sociales bajamos el nivel de captura por motivo de que todo ese personal sale a cubrir los diferentes servicios que hay que hacer. Esta labor continuará con la finalidad de que estos sujetos afronten sus procesos y puedan ser juzgados por las acusaciones que tienen en su contra. Gracias. 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 Gracias.